¡Gracias! ...se llaman Tamaneros y es un equipo que tiene... ...los únicos son la línea blanca, ¿vale? Un equipo que tiene, y otro equipo que tiene, ¿vale? Nos vamos poniendo más allá y así la venganza. ¡Equipo competencia! ¡Competencia! ¡No, no, no! ¡Aquí es viva, eh! Me gusta tomar ganas de... ¡Aaah! 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 No entienden, ¿no? Es un poco impresionante. ¡Aaah! 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 El otro equipo tiene que cogerla y dar los pases que yo diga en cada... ...en cada jugada. Y él tiene que ir corriendo por los árboles. No, 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 no. Si la coge tiene que dar los pases que yo diga, ¿vale? Tiene que pasarla aquí. Si cuando la posa aquí, el que está haciendo carrera está fuera del aire, tiene que retroceder otra vez para pasarla, ¿vale? Gana el equipo que más carrera haga. ¿Y cuando se cambia de posición? No, no. No. ¿Tenemos dos que pulga. Tengo dos que pulga. Vale. Si no le da los... Venga, vale. Venga, vale, echamos. ¡Aah! ¡Aah! ¡Dos locos! ¡Dos locos! ¡Dos locos! ¡Dos locos! ¡Dos locos! ¡Dos locos! ¡Suspera! ¡Dos locos! ¡Dos locos! para hacer la fea por qué no tenemos que ir para correr con la bala y el equipo tiene que dar 6 pases antes de que salga en la bala la 20 6 pases 6 pases ok 7 pases 6 pases 7 pases 7 pases 4 pases 5 pases ¡Suscríbete al canal! Sin palestos que sonan el mismo aro, ¿vale? ¡Sip, chico! La extranjera para atrás. ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! Hace que sigo. ¡Parafírala! 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 ¿Cuánto has tenido este lado? ¡Parafírala! ¡Es que no hvorloh, que autocorre no más. Fica. Que ya lo tengo que quedar ná... ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¿Seguimos? ¡Venga, vamos! ¡No, paréis! ¿Quién es? ¿Ningúmenes? ¡Sí! ¡No! ¡Ningúmenes! ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oca! 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 ¡Camara! ¡Oca! ¡Tienes que regalarnos! ¡Moya! ¡Oce! ¡Listo! ¡Oce! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ooooo! ¡No! ¡Cevis! ¡Cevis! ¡Unao! ¡Pica! ¡Pica! ¡Piva! ¡Ale! Otra vez adelante, a veces saltando, tenemos que ir girando y corriendo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 1,2,3,4,3,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,5,4,4,5,0,1,3,4,5,0,1,3,4,4,5,0,1,3,4,5,0. Caminando, Caminando ¡Venga, venga! Venga, venga ¡Oye! ¡Venga, Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga! Ahora que el que nos prometa, hay que ir saltando. Venga, eso no vale. ¡Uno! 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 ¡Ganera! Le queda mucho más arriba. ¡Uno! ¡Ultima vez! Última vez, quiero una punera. ¡Uuuh! ¿Sara? La tiramos a nosotros. La tiramos a nosotros. ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra cosa! Si es una pelota, ya no vale ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno, venga! ¡Con la dos pelota! ¡Vamos! ¡Mate! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Mirada! 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 Échate para atrás, Laura, un poco. Échate para atrás, Laura, un poco. 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 Laura, un poco.